La gusana contrarrevolucionaria Rosa María Payá, aceptó las disculpas de la Cancillería de Panamá, por la detención e interrogatorio que tuvo el pasado domingo a su llegada al país, para la participación de los foros paralelos a la Cumbre de las Américas que se realizará en los próximos días. Creo que las disculpas de la Cancillería fueron sinceras, manifestó, pero la seguridad del Estado cubana ha amenazado a mi familia de muerte y sabemos que están también aquí en Panamá, así lo reseño en su portal web www.diariodecuba.com la gusana, con buenos amigos dentro de los núcleos terroristas anticubanos creía que podía pasar por los controles con luz verde, y por eso demostró fastidio. La ciudadana de origen cubano insistió que durante el interrogatorio en el aeropuerto de Tocumén fue amenazada por el agente de seguridad y que el motivo de la retención tuvo claras motivaciones políticas. Además de Payá, opositores como Laritza Diversent, Juan Antonio Madrazo y Lilian Ruiz fueron también retenidos el domingo. Payá relató lo sucedido al canal internacional de Nóticas NTN24 y precisó que antes de poner los pies en el aeropuerto fue interceptada y luego estuvo retenida en la puerta de embarque para ser conducida después a una habitación donde fue interrogada. La activista señaló que le tomaron celulares, una agenda personal y que perdió de vista estos objetos mientras estaban interrogándola. Luego del interrogatorio empezaron a amenazarme con la deportación si iba con pancartas, a provocar disturbios o el cierre de calles. Me dijeron que me iba a afectar cualquier cosa que hiciera y que empañara la cumbre. La conversación con tono amenazante duró una media hora y luego fue retenida en inmigración por espacio de una hora para revisar su documentación que estaba perfectamente en regla, añadió la opositora. Payá insistió en que acepta las disculpas del gobierno pero consideró lamentable todo lo ocurrido y subrayó que la gente que la interrogó fue muy claro en dar a entender que lo sabía todo sobre mí, todo lo que he escrito y han escrito sobre mí. La citada contrarrevolucionaria, que promueve el proyecto Cuba decide, agregó que espera que estos hechos no vuelvan a ocurrir porque siguen llegando amigos y activistas. Solo falta que también intente ingresar el conocido terrorista internacional Luis Posada Carriles y estamos aquí con el objetivo de decirle a los presidentes que escuchen al pueblo cubano y no al general cubano, que no ha sido escogido democráticamente. La retención de los autodenominados opositores cubanos en Panamá provocó una declaración de disculpas por parte del gobierno del país y una condena del ultraderechista Observatorio Cubano de Derechos Humanos.